Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí poder compartir con vos el comentario del devocional de la Hora Silenciosa para el día de hoy. Mi nombre es Josué Clauser y vamos a juntos compartir el pasaje que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 6 versículos 12 al 26 y comienza la primera parte en esta sección y dice el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. A Simón a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. En esta primera sección del texto que tenemos para el día de hoy vemos que Jesús elige a los discípulos con los cuales va a desarrollar su ministerio terrenal y lo primero que llama la atención aquí en el texto es el versículo 12 donde se nos dice que él pasó la noche orando y la pregunta que me hacía mientras leía el texto es bueno ¿cuándo fue la última vez que yo pasé la noche orando? Y si soy sincero la verdad creo que nunca hice algo así. Bajando un poco la pregunta quizás podríamos decir bueno ¿cuándo fue la última vez que oré tan fervientemente? Quizás no pasé la noche entera orando pero ¿cuándo fue la última vez que oré tan profundamente o tan fervientemente por algo? Y acá tenemos una enseñanza práctica para nosotros en el día de hoy que antes de tomar la decisión tan importante aquí Jesús en el texto de elegir a sus discípulos con los cuales iba a servir a lo largo de su ministerio terrenal él oró toda la noche. Querido oyente, querido hermano en Cristo ante cualquier decisión importante ora, ora a Dios que la oración no sea el último recurso, que sea la primer reacción. A veces nos encontramos en situaciones donde uno puede decir bueno ya lo intenté todo ahora me queda orar solamente cuando tendría que ser al revés la oración no tendría que ser el último recurso sino nuestra primera reacción ante una decisión importante ante un momento difícil ora, ora al Señor y continúa el texto en la segunda sección del texto que tenemos para desarrollar hoy. Versículo 17 dice y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda judea de jerusalén y de la costa de tiro y de sidón que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. En esta segunda sección de la historia del relato que estamos viendo juntos hoy fíjate me llama la atención el versículo 17 donde en dos veces se enfatiza Lucas de que él estaba con ellos dice el versículo 17 y después lo vuelve a decir estaba en compañía de sus discípulos no quiere dejar bien en claro que los discípulos estaban con Jesús en este tiempo y ellos estaban viendo y estaban aprendiendo mientras él ministraba a la multitud y este es el verdadero discipulado. Comienza con la lección de aquellos que serían los doce apóstoles en ese momento comenzaron siendo sus discípulos y aquí Jesús empieza a modelar delante de ellos lo que querría para ellos en un futuro y lo que iba a esperar de parte de ellos que era el servicio hacia las personas y este es el verdadero discipulado cuando una persona está cerca de otra para aprender en el día a día cómo ministrar y cómo crecer en el servicio al señor pero no solamente en el servicio sino esa transmisión de vida y en el versículo 17 y versículo 18 también se nos dicen que los enfermos eran sanados y los que tenían espíritus inmundos también eran sanados y esto es clave especialmente en el contexto en el que está el pasaje porque estas eran manifestaciones visibles de un poder invisible lo que Jesús estaba haciendo aquí eran evidencias él estaba mostrando credenciales que él comienza aquí a presentar delante de la gente revelando su verdadera identidad y vos decís bueno pero Josué por qué esto es tan importante mira más allá del alivio que tenía obviamente para aquellos que eran sanados porque sus enfermedades eran sanadas físicas esto era importante porque también las necesidades espirituales eran sanadas y esto fue profetizado en el antiguo testamento como las señales para que las personas pudiesen reconocer al mesías en otras palabras lo que está sucediendo aquí es que Jesús estaba declarando en voz alta a través de sus hechos yo soy el enviado de Dios soy el cristo y las personas eran sanadas y esto revelaba justamente la identidad del señor jesucristo y el texto versículo 19 nos decía que la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todas las personas indudablemente tenemos que entender este versículo a la luz del contexto y era la presencia física de cristo en su cuerpo sobre la tierra y el ministerio que comenzaba a desarrollar y termina la última parte del pasaje versículo 20 al versículo 26 y dice la palabra de dios que alzando los ojos hacia sus discípulos les decía bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de dios bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande nuestro premio es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas indudablemente en esta última sección del texto encontramos un texto lleno de contrastes vemos un claro contraste entre un presente lleno de pruebas frente a un porvenir lleno de paz fíjate ahí a la luz del texto podemos ver que jesús le está diciendo bueno va a haber momentos donde la gente te va a aborrecer vas a ser bienaventurado vas a ser bendecido gozate alegrate porque el galardón es grande en los cielos y el contraste con en la segunda parte del texto con aquellos que iban a recibir las consecuencias de sus malas decisiones o las maldiciones como dice el texto y sabes que estas circunstancias difíciles frente a la condición de calma y de tranquilidad es el contraste que vemos vemos un contraste entre la necesidad y la saciedad sabes que es esto querido hermano querido oyente esto es vivir con una perspectiva espiritual sabes que quizás muchas veces aquí en esta vida esa sea la experiencia de aquellos que quisiéramos seguir a cristo quizás aquí vamos a ser burlados quizás aquí vamos a ser perseguidos quizás aquí vamos a ser menospreciados pero fíjate qué hermoso el contraste del texto con la recompensa futura que nos espera está llena repleta de contrastes mientras aquí nuestra experiencia quizás puede ser de necesidad en el cielo y la promesa del señor que el galardón el premio es saciedad y la saciedad la tenemos solamente en la persona del señor jesucristo quizás los discípulos no lo entendían en esto en ese momento pero jesús aquí les estaba anticipando lo que sucedería en un futuro no muy lejano sabes que todos aquellos que quieran ser seguidores de jesús van a experimentar este contraste por eso es importante vivir con perspectiva espiritual porque vivir con una perspectiva espiritual significa que yo comprendo y acepto las dificultades y las consecuencias que implica seguir a cristo pero cómo puedo vivir de esa manera sabes dónde está la clave aferrándome a la esperanza del galardón eterno del galardón que está en los cielos dice el texto y este es el premio de la presencia de dios el premio de la vida eterna así que en el día de hoy el desafío para nosotros es vivir con una perspectiva espiritual nuestra experiencia cristiana está llena de contrastes quizás aquí paso pruebas dificultades lamentos pero qué hermoso el desafío y el ánimo que nos da el texto de que si somos fieles y obedientes al señor y en el servicio y en su llamado el premio y el galardón es grande que la palabra de dios y el desafío de la palabra de dios nos anime a vivir una vida con perspectiva espiritual gracias por escucharnos recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con dios te animamos a que escribas tus aplicaciones personales hasta mañana